Esto de Maidel Román Jiménez, alias Deito, de 31 años de edad, ha llevado un poco de tranquilidad ahí en vivienda. Está bien hecho que lo manden a que le coja 30 años de cárcel, porque no fue ni una ni dos. Fueron como 5, 6 o 10 mujeres que este hombre violó. Aquí vienen guillados de motoconcho, son ladrones y atracadores y violadores. Claro que sí, que me siento más tranquila, porque esas nietas mías viven aquí en vivienda. Aunque llovió para allá adelante, necesitamos más protección. Esta señora es madre de una de las víctimas del violador detenido. Suvió el pasado 22 de septiembre y espera ahora castigo. Todas las víctimas que han ido lo han reconocido como el autor. Estamos tranquilos hasta ahora. Vamos a esperar a ver lo que dice la justicia. Deito tiene fichas por robo agravado en los archivos policiales. Fueron referidas al palacio de la policía varias de las víctimas, porque la policía solamente tenía en concepto cuatro denuncias, hicieron la publicación de cuatro denuncias. Allá fueron detinadas las otras víctimas, donde están implicadas una se le partió una pierna en el intento de robo. Está repartiendo la actuación de la policía nacional y el pueblo y la provincia tienen que apoyar el trabajo que viene desarrollando el general Máximo Valle y el jefe de investigaciones criminales, el coronel Pérez. A raíz de la incertidumbre por las andanzas del violador, policía aumentó la vigilancia en las calles de Invivienda. Jesús Camilo, RNN.